Año 1997 al 2024, 28 años haciendo de una tradición del campo, el destino preferido de los colombianos en el mes de octubre. Vigésimo octavo encuentro mundial de Coleu en Villavicencio Meta, del 12 al 14 de octubre, Parque Las Malocas. ¡No te puedes perder la verdadera fiesta de los llaneros! ¡La verdadera fiesta de los llaneros!